Fíjense banda, que compré el Carista para poder tunear varias cosas aquí del Jetta y una de esas cosas es el cuánto combustible hace falta de recargar según esto dice que le faltan 15 litros pero ni de chiste para que este carro con esto que marca se llene de hecho la mitad serían 3 cuartos y le entrarían 30 litros aquí dice que le hacen falta 15 y está pues sí, entre la mitad y 3 cuartos ahorita les voy a enseñar lo que hace el Carista bueno, les voy a enseñar aquí rápido apago, voy a abrir el switch y voy a ver el barrido de agujas barrido de agujas tiene varias opciones chingonas como mover luces, quitar las luces diurnas luces de emergencia varias cosas, está muy chido el Carista ahorita llegando a la casa lo voy a sacar y voy a tomar video puedo tunearles coches del BOR en adelante de los A5 en adelante puedo sacarle sus funciones ocultas sin broncas, ahorita sigamos con el video pues aquí estamos banda en la de Delfines de aquí de República y la A50 21.79 litros el litro decía el coche que le hacían falta 15 litros según San Pedro con el Carista de la neta eso sí ya le falló la neta 15 litros ni de chiste más o menos son 30 y unos 35, 40 litros lo que le hace falta de hecho ahí están sus 15 litros y sigue echando vamos a pausarle poquito hasta que se llene ahí está banda llenito hasta arriba ahorita va a ver cuánta gasolina realmente le hacía falta pinche Carista está mal 30 litros pero bueno otra de las cosas que le desbloqueé con el Carista banda aquí traigo el cinturón de seguridad me lo voy a quitar para los que traen desde un Bora en adelante ya saben que va a estar prendido el pinche foquito del cinturón de seguridad y va a estar a pite y pite y luego se va a subir alguien de este lado y no se lo pone y va a estar a pite y pite entonces también le desactivé entonces también le desactivé esa pinche chiva para que no esté pitando el cinturón de seguridad claro si yo no lo traigo puesto no va a ser el jale del start stop de apagarse y prenderse a la hora de parar pero al menos ya no va a estar pitando ahorita voy a enseñar las las demás funciones en general me voy a salir del carro voy a enseñar lo que hace otra de las funciones que le que le moví que de hecho puede ser más o menos es a la hora de que tú le das un jalón aquí a la palanca de las direccionales pero sin dejarlo puesto como para dar vueltas simplemente es como para una rebase yo lo dejé programado aquí para que dé 5 flachazos 1, 2, 3, 4, 5 igual para el otro lado 1, 2, 3, 4, 5 lo puedo dejar en 1 lo puedo dejar en 3 lo puedo dejar en 5 ahorita sigo enseñando demás funciones que se le pueden manipular a ver banda otra de las funciones aquí le voy a abrir el switch al carro ya saben que estos coches tienen por default la luz diurna los leds de abajo yo se los apague con el carista no están prendidos la única forma de que prendan va a ser con el automático aquí le voy a dar al automático es un brinco y no prenden porque está haciendo mucha luz todavía pero ahí le prendí los cuartos y ahora sí ya prendió voy a apagar la luz esta es otra opción muy chida voy a abrir la cajuela cuando tú abres la cajuela aquí se van a prender las luces y esto sobre todo en la noche para que te vean que abriste la cajuela la voy a cerrar y luego luego se va a apagar miren está apagada entonces es muy útil para que te vean y no se te vayan a estampar o al menos no tan fácil ahorita seguimos con las funciones bueno banda pues este es el el carista vamos a destaparlo que está medio difícil aquí ya lo saqué esta madre va al puerto OBD2 el puerto OBD2 de este pues aquí está abajo pues agarra uno se lo pone y en chinga ya comienza a prender a destallar previamente a esto pues yo ya yo ya descargué la aplicación de carista todo ese pedo entonces se descarga la aplicación de carista es de paga obviamente este ya aquí como les había dicho ya tiene unas funciones desbloqueadas por ejemplo la de barrido de agujas ahí las barre mucha madre como le voy a hacer ah ya se voy a grabar la pantalla para que vean más o menos como se hace esto bueno aquí ya estamos abriendo la aplicación de carista obviamente ya está conectado el carista ya al puerto OBD2 conectar se va a vincular con el coche y aquí ya me ha dado una serie de cosas desde aquí arriba me da el número de computadora el voltaje de la computadora diagnóstico de fallas el switch está abierto ahorita obviamente dice que no hay fallos no hay fallos en nada hay un fallo en el panel de instrumentos hay una falla en la puerta del acompañante del altero en la puerta del copiloto de hecho esto ya me lo habían diagnosticado en la Volkswagen y a partir de eso el coche lo empezó a hacer solo y ya comenzó a no a bajar los vidrios y subirlos el moro veraniego ya comenzó a no usarlo ahí está el código que está dando pero aquí con el carista lo hice a huevo que jalara le activé el modo de verano y ya lo hace a huevo ahí está el otro código de instrumentos bueno sistema de infoentretenimiento tiene ahí dice que tiene otra falla no quiere ahí está el tensor de saque chingados bueno total personalizar lo voy a tratar de hacer breve porque esta madre se tarda se tarda mucho no quiero alargar tanto este video aquí lo tienes que dejar cargar son alrededor de 2-3 minutos en lo que está cargando voy a pausar el video un poco aquí con la magia de la edición pues ya ya acabó de cargar aquí me pone varias opciones baja potencia del motor distancia hasta que se activa deshabilitar el start stop cuando baje de cierto voltaje el asistente de subidas apagar y encender este de ESC y ALACR para quitar el control total del control de tracción y lo deje patinar de lo lindo las llantas sonidos y alarmas aquí te comenta de varias cosas sensor de velocidad varias chingaderas asistencia de conducción ya te dice el arranque de pendientes los puntos ciegos ah un montón de cosas mi carro no lo trae configuraciones para el aire acondicionado instrumentos del display y navegador aquí está el barrido de agujas pantalla logotipos LCD color 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 agujas de instrumentos prende nivel del audio sensibilidad del micrófono esto para las llamadas con la pantalla con el estéreo mostrar velocímetro digital visualización de ladrújula desconexión de cilindros y un sinfín de chingaderas que tiene aquí instrumentos este utilización del consumo 0 a 100 luces revisión de bombillas luces diurnas luces diurnas aquí fue donde yo deshabilité las luces diurnas para que no estén prendidas todo el tiempo luces de destellos lo de la cajuela aquí lo active para cuando se abre la cajuela se prendan los stops están luces diurnas deshabilitado tan 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 o sea tiene aquí luces interiores bloqueo automático esto es para cuando pones la alarma toda esta madre los retrovisores bloqueo de puertas asientos un sensor de aparcamiento limpia parabrisas chingo de cosas más aquí en servicio te da opciones para cuando cambias las balatas traseras para que se abran los pistones y las puedas cambiar sin broncas aquí registro de la batería mantenimiento del freno de estacionamiento resetear cuando a esto le haces el servicio aquí te lo resetea en vez de hacer los pasos en el tablero y bueno datos en vivo y aquí en datos en vivo me puede dar desde la presión del turbo lo que está soplando este temperatura del aceite ah pues todo lo que puede medir la computadora aquí lo lo da lo voy a parar aquí porque tarda tarda mucho también en cargar esto pero aquí le paramos y seguimos con el video esto es parte de lo de lo que le desbloquee banda está el zepsap está el del ss activo pero aquí con lo que yo desactivee quito el control total de todo de hecho te dice no se aconseja desconectar el control total a mi me vale madre que patine perro en el carro en chinga se prende aquí una alarma y se prende aquí este foquito ss off de que no tiene nada de control de tracción el coche y aquí mismo el tablero me lo dice dice control de estabilidad está desactivado no tiene nada aquí va a patinar llanta la electrónica queda desactivada con esta función y lo lo chido de esto es que puede quedar desactivado desde aquí desde la pantalla no necesariamente tiene que que estar metiendo uno el carista para hacerlo pero bueno banda esto es para para los quieran desactivar funciones ocultas de su coche ya sea sea Dowdy Volkswagen aquí se los puede hacer en Guadalajara prácticamente de modelos del 2005 en adelante del BOR en adelante ya se puede hacer más viejitos nada más puede escanear igual tengo el BACOM que te checa pues todo desde desde fase a fase te checa todo lo que tenga mal y así le paramos aquí con este video del carista banda de la que te ha que te ha